Hola que tal amigos, bienvenidos a habitual. En este video voy a resolver un ejercicio de la carga eléctrica. Y este ejercicio dice, calcule la carga total contenida en la esfera definida por r menor o igual que 2 metros, dado que la densidad volumétrica de carga está dada por esta expresión. Bueno, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio. Nos dicen que tenemos una esfera de radio igual a 2 metros, y esta pues contiene cierta carga, y es lo que nos piden determinar si conocemos la densidad volumétrica de carga. Entonces primero voy a realizar aquí un pequeño esquema de nuestra esfera. Bien, y pues aquí tenemos nuestra esfera, y esta pues contiene cierta carga total, que es lo que nos están pidiendo determinar. Entonces como tenemos una distribución volumétrica de carga, para encontrar la carga total vamos a utilizar la siguiente expresión. que nos dice que la carga total es igual a la integral de volumen de nuestra distribución volumétrica de carga, diferencial de volumen. Bueno, ahora, como tenemos aquí que la densidad está dada por esta expresión, esta contiene las variables r y teta, y esto lo que significa es que esta está dada en coordenadas esféricas. Por lo tanto, esta integral la debemos describir en estas coordenadas. Y primero, como tenemos una integral de volumen, pues va a ser una triple integral. Y voy a ir escribiendo toda la información que ya tenemos por el momento. Entonces vamos a tener que la carga total, pues va a ser igual a una integral triple de la densidad volumétrica de carga, que es esta expresión. Y esta, pues tiene unidades de milicowlum sobre metro cúbico. Y esto multiplicado por el diferencial de volumen. Ahora, aquí el diferencial de volumen, pues va a tener unidades de volumen, que en el sistema internacional, pues son metros cúbicos. Y con estos metros cúbicos que aparecen en estas unidades, se van a cancelar. Y así, únicamente me va a quedar la unidad de carga, que en este caso va a ser milicowl. Entonces, eso lo voy a escribir de este lado. Unidad de la carga me va a quedar en milicowl. Además, como ya comenté, para calcular esta integral, vamos a utilizar coordenadas esféricas. Entonces, este diferencial de volumen debemos de escribirlo en estas coordenadas. Y recordamos, que en coordenadas esféricas, el diferencial de volumen es igual a r al cuadrado por el seno de teta, diferencial de r, diferencial de teta y diferencial de phi. Entonces, eso lo escribo en esta integral. Y tenemos que esto se transforma como la triple integral de lo que ya teníamos, que es 10 r al cuadrado o seno cuadrado de teta, por el diferencial de volumen, que es r al cuadrado, seno de teta, de r, de teta y de phi. Lo único que falta es definir los límites de integración, para generar la esfera que me están dando, que me están indicando. Primero, pues ya nos dicen que r es igual a 2 metros. Es el radio de nuestra esfera. Y esta va de 0, pues justamente, a 2. Entonces, esta primera integral, como me aparece primero aquí el diferencial de r, significa que corresponde a la integral de esta variable. Y como ya mencioné, va de 0 a 2. Ahora aquí, continuando, me aparece el diferencial de la variable teta. Entonces, vamos a escribir los límites para esta variable. Acá debemos de tener mucho cuidado, o más bien debemos de saber bien cómo identificar estas variables cuando estamos trabajando en coordenadas esféricas. Recuerden que esta variable, que es teta, es el ángulo que se forma con respecto al eje z, es decir, este que estoy marcando de este lado. Y por ejemplo, si yo tengo este punto en particular de mi esfera, y fíjense bien, yo aquí como quiero formar mi esfera, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este ángulo va a ir desde este punto hasta su punto opuesto, que es este de aquí. Es decir, va de 0 a pi. Y entonces, con eso lo que tengo es este arco, es decir, media circunferencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este arco que he formado lo voy a rotar de esta manera, es decir, como que si lo hago girar, y al hacerlo girar sobre el plano xy, pues aquí tenemos el ángulo que llamamos phi. Entonces, fíjense bien, tenemos este arco que mencioné hace un momento, que corresponde a teta, y si este lo comienzo a rotar de esta manera, pues me va a generar la esfera. Y por lo tanto, este ángulo que es phi, este va a ir de 0 a 2pi. Es decir, para yo generar la esfera completa, pues necesito dar una vuelta completa. Tomo este arco, lo giro, y voy a barrer, pues justamente, una esfera. Por eso es que ahora, los límites de integración para mi variable phi, pues van de 0 a 2pi. Y también esto justifica por qué los límites para teta van de 0 a pi, es decir, de aquí a este punto. Por ejemplo, si nada más me tomara hasta aquí, a pi medios, pues nada más generaríamos la parte de arriba de la esfera, pero a nosotros nos interesa la esfera completa. Bien, y dicho esto, pues lo que queda es calcular esta integral triple. Y antes de comenzar, primero voy a simplificar un poquito, pues 10r al cuadrado por r al cuadrado, nos da 10r a la quinta. Y lo escribo. Ah, y aquí había comentado que era r a la quinta, pero es r a la cuarta. Sí. Ya que recuerden que aquí tenemos un r al cuadrado, y en el diferencial de volumen teníamos otro r al cuadrado, y r al cuadrado por r al cuadrado, pues es r a la cuarta, no a la quinta como había comentado. Y ahora sí voy a comenzar a calcular esta integral triple. Primero voy a calcular la integral con respecto de r, ya que es el primer diferencial que me aparece. Y va a ir con esta integral de 0 a 2. Entonces, esto significa que las otras variables que son delta y fi, las vamos a considerar como constantes. Es decir, tenemos que calcular, o más bien vamos a calcular la integral de 0 a 2, de r a la cuarta, diferencial de r, y esta pues es una integral inmediata, que es igual a r a la quinta sobre 5, y esto evaluado de 0 a 2. Y evaluamos, primero en el límite superior, entonces tenemos que esto es igual, en lugar de r, escribo 2, 2 a la quinta entre 5, menos esta función evaluada en 0. Pero, pues aquí vamos a sustituir r igual a 0, y nos queda 0 a la quinta, pues es 0, entre 5 sigue siendo 0. Y por lo tanto, el resultado de esta integral, es igual a esto que tengo de este lado. Vamos a simplificar un poco más, pues 2 a la quinta es igual a 32. Y nos quedan quintos. Y este es el resultado de esta integral. Y sustituimos. Entonces nos queda que la carga total, pues es igual a la integral de 0 a 2pi, por la integral de 0 a pi, y que multiplica, al número 10, coseno, al cuadrado de teta, seno de teta, y la integral de r a la cuarta, diferencial de r de 0 a 2, pues es igual a 32 quintos. Bueno, y antes de continuar, voy a simplificar un poquito. Tenemos 10 por 32 quintos, pues esto nos da igual a 64, ya que 10 entre 5 es igual a 2, y 2 por 32 es 64. Y como aquí vamos a tener un número que está multiplicando dentro de la integral, pues por propiedades, este puede salir. Y esto nos da igual a 64, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi, coseno al cuadrado de teta, seno de teta, de teta, de phi. Bueno, antes de continuar, voy a hacer un poquito de espacio. Bien, ahora sí, voy a calcular la integral con respecto a mi variable teta, y esta la realizo de este lado. entonces tenemos la integral de 0 a pi, de el coseno al cuadrado de teta, seno de teta, de teta. Y para calcular esta integral, pues voy a realizar un cambio de variable. Fíjense bien, si yo tomo como u igual al coseno de teta, recordemos que la derivada del coseno es el menos seno, que justamente es lo que tengo aquí, bueno, excepto por su signo negativo, pero eso lo podemos arreglar fácilmente. Entonces, de aquí vamos a tener que el diferencial de u, es igual a la derivada del coseno, que es menos seno de teta, diferencial de teta. Y con esto, pues ya podemos realizar nuestro cambio de variable, y aquí voy a omitir ciertos pasos, y esto nos va a dar finalmente lo siguiente. Aquí, pues multiplico por menos y menos, que me va a dar más, es decir, aquí agrego un 1 disfrazado de la siguiente manera, como menos 1 por menos 1, y al realizar esto, este signo negativo, se lo agrego acá, y acá me va a quedar este negativo, y al final como voy a tener u, que es el coseno, y esto al cuadrado, pues esta ya va a quedar una integral directa, que va a ser igual a u, al cubo entre 3, pero como u es el coseno, pues nos va a quedar finalmente, coseno cúbico de teta, entre 3, y esto evaluado de 0 a pi. Bien, y pues con esto, pues les he dado la idea, de cómo calcular esta integral, con un cambio de variable. Aquí omití pues ciertos pasos, y el resultado de esta integral, pues es igual a esto que escribí de este lado. Ahora lo que queda, es evaluar, en los límites inferior y superior, y primero evaluamos en el límite superior, y esto es igual a nuestra función, que es menos, el coseno al cubo, de pi, y esto entre 3, menos, nuestra función evaluada, en este caso es 0, lo escribo aquí en un paréntesis, menos, ya que nuestra función es negativa, coseno cúbico, de 0, entre 3, pero si recuerdan, el coseno de pi, recuerden que pi en grados, pues son 180 grados, o que es lo mismo, coseno de 180 grados, es igual a menos 1, y, el coseno de 0, pues es igual a 1, ahora, aquí como tengo, coseno de pi elevado al cubo, pues voy a tener menos 1 al cubo, y esto es igual a menos 1, y menos 1, por este menos, nos da, la cantidad positiva, que es 1, y nos queda un tercio, después, en este lado, tenemos menos por menos, es más, y coseno de 0, como aquí comenté, es 1, 1 al cubo, pues sigue siendo 1, entonces aquí nos queda, un tercio, y un tercio más un tercio, es igual a dos tercios, y este es el resultado, de esta integral, y tenemos, pues que la carga total, es igual a 64, que multiplica la integral, de 0, a 2 pi, y que multiplica, a la integral, con respecto de teta, que ya vimos que es, igual a 2 tercios, y esto, por el diferencial de phi, bueno, continuamos, y este número, que es 2 tercios, lo sacamos, y multiplica a 64, y esto es igual, a 128 tercios, de la integral, de 0, a 2 pi, diferencial de phi, pero esta integral, es directa, o inmediata, entonces, esto es igual, a 128 tercios, y la integral, del diferencial de phi, pues es phi, y esto evaluado, de 0, a 2 pi, bien, pues ya nada más, queda evaluar, en los límites, y tenemos, que la carga total, pues es igual, a 128 tercios, de phi, evaluado, en el límite superior, que es igual, a 2 pi, menos, esta misma función, que son 128 tercios, de phi, pero evaluado, del 0, pues esto nos va a dar 0, por lo tanto, pues lo único, que nos queda, es este número, simplificamos un poco, y esto es igual, 128, por 2, pues es igual, a 256, tercios, de phi, entonces, pues esto ya es, el valor, de la carga total, vamos a recordar, un poquito, cuáles son las unidades, había comentado, desde el inicio, que las unidades, que nos van a quedar, son milicoumons, por lo tanto, la carga total, contenida, en esta esfera, pues es igual, a 256, tercios, de phi, milicoumons, y esto, pues lo podemos, dejar expresado, de esta manera, sin embargo, si ustedes gustan, pueden realizar ahí, las operaciones, 256 entre 3, y después multiplicarlo, por el valor de phi, y escribir, esta carga, en su forma decimal, y también es correcto, bueno amigos, y pues con esto, finalizo este video, espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya servido, y antes de despedirme, quiero invitarlos, a que nos sigan, en todas nuestras redes sociales, y también a que se suscriban, a nuestro canal, si aún no lo han hecho, recuerden darle click, en el botón rojo, y ahora si me despido, yo soy su amigo Humberto, esto es el canal de virtual, y nos vemos, en el siguiente video, ¡Suscríbete al canal!